WhatsApp contará pronto con una de las funciones más esperadas y demandadas por los usuarios, que no es otra que las llamadas de voz gratuitas. Esta característica llegará en un primer momento para iOS y Android, para incorporar más tarde a Windows Phone y BlackBerry. Se trata de una funcionalidad que muchos usuarios echaban de menos en la popular aplicación de mensajería instantánea y un área que sus principales rivales aprovechaban para explotar. Se espera que las primeras versiones para iPhone y Android estén disponibles a mediados de año. Los usuarios podrán entonces centralizar sus comunicaciones de voz y mensajes en una sola aplicación. En un mercado donde la voz cada vez tiene menos peso y las tarifas con llamadas ilimitadas o a costo cero proliferan cada vez más, el anuncio de WhatsApp puede dar la estocada definitiva en este aspecto. Los operadores deberán centrarse en potenciar y mejorar sus planes de datos, que serán claves para poder utilizar WhatsApp y el resto de aplicaciones del mercado. Las llamadas de voz tradicionales seguirán perdiendo presencia de la misma forma que ha ocurrido con los SMS, con la llegada de los smartphones. WhatsApp tiene planeado también el lanzamiento de móviles con la marca WhatsApp en Alemania, pero no se ha revelado detalles de este movimiento ni la posibilidad de que se expanda a otros países.